Hola a todos, en esta ocasión traigo una manera distinta de hacer la placa electrónica o PCB casero en el que podemos ver de que los componentes están soldados superficialmente consta de unas varias placas, bueno varias placas en las que la de abajo suele ser la negativa y lo de arriba era para conectar los componentes esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes, así que nada, vamos a verlo bueno pues quiero aprovechar para saludar a un gran canal de YouTube en el que tiene contenido muy variado como puede ser seguridad en internet, trucos para el whatsapp incluso alguna que otra manualidad para el hogar y en fin, cosas del día a día aquí podemos ver todos sus vídeos, tiene muchos, la verdad que son muy interesantes y nada, recomiendo que os suscribáis y desde aquí les doy un saludo vamos a continuar con el vídeo y aquí tenemos el circuito en sí y os preguntaréis por qué se llama circuito Manhattan bueno pues un nombre coloquial que se le ha puesto y viene por la ciudad de Manhattan que aquí podemos ver las típicas las torres y los edificios rascacielos en el que bueno le da un parecido bueno por los componentes vertical y sobre todo que están muy juntos unos de otros y permite reducirla al máximo eso es una de las ventajas que tiene y además que se usa mucho en radiofrecuencia y en circuitos de FM porque al ser la placa de abajo la negativa o de masa pues podemos tener muy estable el circuito o los osciladores aquí tenemos otras vistas bueno esta la he hecho yo y no es un transmisor de FM ni un receptor de FM el que lo acierte en el próximo vídeo lo saludaré esto es parte de un proyecto y bueno ya en el próximo vídeo os diré lo que es y dejaré los enlaces para hacerlo de este tipo o con Eagle como en todos mis vídeos así que bueno también el inconveniente podemos decir que a la hora de diseñarla que es un poco complejo y tendríamos que hacerla antes en papel y guiarnos con el esquemático otra ventaja es que podemos utilizar componentes reciclados que tengan las patas más cortas o sean de diferente tamaño porque al no llevar taladro no necesitamos adaptarla a los agujeros simplemente con colocarlo en los altos de la placa y echarle un poco de estaño es suficiente y bueno lo dicho que el que acierte de que circuito electrónico se trata para que se sirve ya os he dicho de que no es ni un receptor de FM ni un emisor como pista lleva un resonador cerámico de 455 kHz y nada para si el primero que lo acierte lo saludaré en el próximo vídeo así que nada espero que os haya gustado y un saludo para todos así que nada y Gracias por ver el video.